¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Acá al centro, no vosotros! Déjalo fuera, déjalo fuera Héctor, Héctor, Héctor! ¡Chilo, chilo! Juega el balón Sin foul Juega el balón Juega el balón Juega el balón Juega el balón ¡Ey, ey! ¡Vájate a jugar, cariño! ¡Vájate a jugar, querida! ¡Está echando guagas, estétendu guagas! ¡Live y abajo, mierda! ¡Fuera! Fuerza Abajo el balón Caminamos para atrás 17, déjalo jugar ¡Llera, llera, llera! ¡Turna! ¡Hey, Fabricio! ¡Solo, solo! ¡Sus, sus! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Fuera, fíjense! ¡Llera, llera! ¡Llera, llera, llera! ¡Llera, llera, llera! ¡Ahí estás atrás! ¡No, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Hey, vámonos! ¡Puro balón, juégale! ¡Puro balón! ¡Muy bien! ¡Vente, vente! ¡Muy bien! ¡Veja! 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 ¡Veja, se ve! ¡Veja al tiro! ¡Veja al tiro! ¡Veja, se ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dar la parada! Regresa! Regresa! ¡Vale! 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 Aquí está el 4, juega! Aquí está el 4 atrás ¡Vale! 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 Sí, porque se lleva el balón No, después porque se queda con el balón controlado ¡Vale! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vale! ¡Vale! ¡Juega! ¡Juega! ¡Juego! 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 ¡Venga! ¡Ahí! ¡Juego! 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 Chuy, es de ahí para acá, le empujan por atrás Él sabe, lo está empujando por atrás ¿Qué quieres? Qué buen pase Jorge, qué buen pase cabrón Qué bien, qué bien Chuy ¿Jugamos? Sí puede jugar Juega, juega Ahí está el hombro con hombro, vente a jugar Te lo doy a ti el balón, te lo doy a ti el balón, te lo voy a dar el balón, es tuyo el balón Están jugando hombro con hombro señor Sí, vente Vente Chuy Está bien Chuy Dámelo, te voy a dar el balón Arriba Chuy Nomás caminale para acá, dale el balón al portero por favor Por abajo